Muy bien amigos, continuando con Música Cine TV, es tiempo de ver qué acontece en el mundo del cine con nuestra sección Ambiente Cinematográfico. John and Hill protagonizará junto a Leonardo DiCaprio una adaptación que Martin Scorsese hará de las memorias de Jordan Belfort. El drama tiene por título The Wolf of Wall Street. DiCaprio será Belfort, un corredor de bolsa de Long Island que estuvo 20 meses en prisión por participar en un masivo fraude de valores en la década de 1990. Este acto involucró a la corrupción generalizada en Wall Street y en el mundo de la banca corporativa, incluyendo la infiltración de la mafia. Belfort vivió a lo grande, con un yate que se hundió frente a las costas de Cerdeña y se convirtió en un adicto al alcohol y las drogas. Su vida inspiró a hacer este film. John and Hill caracterizará a su amigo Danny Porush, amigo de Belfort y quien es convencido por su amigo Belfort de que tendrá un mejor futuro dejando las ventas de muebles para entrar en el volátil y lucrativo mundo de la intermediación de valores. DiCaprio y Scorsese están produciendo este film. John and Hill, nominado al Oscar como mejor actor de reparto en Moneyball, recientemente estrenó el film 21 Jump Street, donde además fue escritor y productor ejecutivo. Según publique el sitio E-Online y Universal Pictures, anuncia que Tom Cruise sustituirá a Hugh Jackman en una nueva película de Van Helsing. Este film no será una secuela, sino que se trata de un relanzamiento del misterioso Cazador de Monstruos. El reinicio se produjo como un acuerdo fruto a un resultado con los escritores Alex Kursman y Roberto Orsi, dos nombres eminentemente familiares para los aficionados de las películas de fenómenos. Este equipo de escritores son los responsables del guión de la próxima Star Trek II, así como Transformers y Misión Imposible 3. El dúo de escritores también fue recientemente introducido por Sony Pictures para encargarles una vez más el guión de la secuela de The Amazing Spider-Man. Aunque la película que hizo Jackman de Van Helsing recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial, la misma no es considerada por Universal Pictures como una obra maestra creativa. En otro orden, Universal Pictures ha movido el estreno de su film 47 Running, producción en 3D protagonizada por Ken Uribs. Inicialmente este film dirigido por el debutante Carl Rich se estrenaría el 21 de noviembre, pero ahora la nueva fecha será el 8 de febrero del 2013. La nueva fecha de estreno coincide con el inicio de la película Safe Heaven, un film de Relativity Media Films que se hará en base a la novela de Nicholas Sparks y una semana después el estreno de la producción de la 20th Century Fox A Good Day to Die Hard con Bruce Willis. Igualmente, esa misma semana se estrena la película de fantasías de Warner Bros. y Legendary Pictures The 7th Song. No se dieron razones para trasladar el estreno de 47 Running, pero podría darle a la película un respiro para terminar su intenso proceso de postproducción. Según publica The Hollywood Reporter, la película se enfrenta a problemas, incluidos los crecientes presupuestos y una sección de combate. Aparte de Kenu Reeves, el proyecto también es protagonizado por Iroyuki Sanada, Kousi Basaki, Tadabu Asano y Rinku Kikuchi. Fue escrita por Chris Morgan y Jose M. Jaminin. Y continuando con los trailers más calientes del momento, el turno le corresponde a la película Argo, la cual es protagonizada y dirigida por Ben Affleck, quien de esta manera comparte créditos con John Goodman y Bryan Cranston. Basada en eventos reales, esta película nos muestra a Affleck como un agente de la CIA que se infiltra en Irak para tratar de sacar de allí a seis diplomáticos norteamericanos que quedaron atrapados en la Embajada de Canadá. Esto sucedió en medio de una revuelta que sucedió en aquel país. Affleck tendrá que coordinar con productores de Hollywood para hacer creer a todos que estos diplomáticos realmente son actores. Veamos el tráiler de esta interesante película a continuación. La actividad de la Iran ha shockado el mundo civilizado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La embajada ha sido asesinada y más de 60 ciudadanos americanos continúan a ser heldados como hostes. Si vamos a ir, entonces tenemos que ir ahora. ¿Qué pasó? Seguen de los hostes fueron a un back exit. ¿Dónde están? La casa de la embajada canadiana. We've got revolutionary guards going door to door. These people die. They die badly. White House? Who wants the six of them out? What we like for this are bicycles. Deliver the six bikes, provide them with maps. Or you could just send in training wheels and meet them at the border with Gatorade. It's gonna take a miracle to get them out. What do we watch? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. It'll fit right in. You need a script. Argo. Science, fantasy, adventure. Lonescape. Mars. Desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's gonna be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. You have 72 hours to get them out. They're getting a visitor. Have you gotten people out this way before? No. They're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. I know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. If they stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. You really believe your little story is gonna make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head. A estrenarse el 12 de octubre tenían en sus televisores el tráiler de la producción de Warner Bros. Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, con roles también de John Goodman y Bryan Cranston. Ahora pasaremos al tráiler de la producción Piraña 3DD, la cual es una secuela de aquella que protagonizó Elizabeth Sue en el 2010. Esta película cuenta con el rol estelar de Daniel Panabaker y junto a ella están otros veteranos actores como Christopher Lloyd y Ben Reigns. En esta oportunidad veremos a los pececitos sedientos de sangre y de carne atacando un gran parque acuático, el cual como era de esperarse está repleto de bikinis y mucha salud. Veamos el tráiler de esta película a continuación. ¡A continuación! ¡Paraña! En el mundo cinturón waterpark el marido nunca se ha hóter de nuevo de nuestra de nuestra cartilla con stripper y n y que nunca nunca se ha hóngri ¡Suscríbete al canal! Ladies and gentlemen, the most famous lifeguard of all time. Let's all get wet and wild. There's something in the water. Just when you thought it was safe... People are dying. Do something. ...to put your 3D glasses back on. First of all, I'm not a lifeguard. Never was. Secondly, that is what natural selection is all about. It's double the action. Something is wrong with me. What did you do to this? Double the terror. And double the Ds. Bring me my legs. Piranha 3D. Double the Ds. Bajo la dirección de John Goulanger, tenían en sus televisores el trailer del film Piranha 3DD, la cual es producida por Dimension Films, con el rol protagónico de Daniel Pana Baker, quien comparte de esta manera roles con veteranos actores como Christopher Lloyd, Bing Rames y una participación especial de David Hasselhoff. Ahora vamos a nuestro segundo break comercial y al regresar tendrán esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!